El nuevo estilo Yo creía en ti Pero todo fue muriendo Con una traición Que tal vez se halló Que la fomentó Si recuerdas tú Que yo te imploré Volver a comenzar Pero dijiste tú No sabes qué hacer Esta situación Y ahora regresas Queriendo volver Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer? Si me enamoré De otro nuevo amor ¿Quién me sabe amar? ¿Quién me sabe respetar? ¿Qué le voy a hacer? ¿Quién me sabe respetar? ¿Quién me sabe respetar? ¿Quién me sabe respetar? ¿Quién me sabe respetar? Que yo te imploré ¿Quién me sabe respetar? 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 Gracias por ver el video.